Música Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada bien que mi Nuestro cuerpo se va consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir rodeando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán del dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Escúchalo, Daniel Martínez, alias el travieso, con sonido y narama Y gózalo, Joaquín Sosa, publicidades de Chupita y los impactantes del sabor en Nueva Jersey Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada bien que mi Nuestro cuerpo se va consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir rodeando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán del dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Besar tu piel, beber tu amor Royal, Blaster, y su chiquita De Twins, Nueva York Y échale, Kevin, el pequeño del sabor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán del dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Con el impacto de la cumbia Grupo Jalé Sabor 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 Sabor